Un joven de 19 años fue detenido en la estación del Metro Panteones debido a que estaba vendiendo fuegos artificiales. Intentó huir al percatarse de la presencia de policía. Se le comisaron 100 kilos de pirotecnia que ofrecía la venta de todos en cajas de cartón. El sujeto y los fuegos artificiales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.